Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en esta ocasión a la Sala de Educación de Empresas. Vamos a trabajar sobre lo que se conoce como toma de decisiones. La toma de decisiones, evidentemente, es un proceso en el cual tenemos que conocer diferentes alternativas, las posibilidades que tenemos y una serie de circunstancias que nos van a beneficiar o perjudicar, que se llaman estados de la naturaleza, en la constitución de aquellos subtipos que pretendamos. Bueno, entonces, hay tres, digamos, situaciones en la toma de decisiones, que serían la de el régimen de tendencia, el régimen de riesgo y el régimen de efectivo. ¿Y qué metodología se usa? Pues se utiliza una matriz de pagos como esta, en la cual en esta fila de aquí se ponen lo que se llama estados de la naturaleza, que, como veis, soleado, nublado y lluvia, y en esta son las posibles alternativas, en la columna esta son las posibles alternativas, de manera que, interaccionando filas y columnas, tenemos los resultados de cada actividad. Por ejemplo, un músico del momento, pues, decimos, si tenemos la acción de llevarlo a un polideportivo, la plaza que no está descubierta, el polideportivo está cubierto. Si está soleado a un polideportivo, ganamos que hay unidades monetarias, y si lo llevamos a un polideportivo, ganamos que terras, yions deity, todas sus patrones, en el regreso, ganamos que en esta forma, la cría de arriba es una pestaña, más ocascraña, pero el pedazo que sienta, las telasnovas, se ref chimene, son fundamentales, etc. Gracias. 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 Y más 60 por 0,3 y más, en este caso, menos 20 por 0,2. Y el valor esperado del poliocotivo sería 80 por 0,5 más 60 por 0,3 y más 40, voy a más alto de los dos, imaginaros que este que sale, por ejemplo, 67,2 y este que sale 54,8, el más alto de los dos es el que viene. Entonces, en este caso, escogería la plaza de todos porque es el más alto de los dos. Claro, si nueve, pues, imaginaos otra persona. Y en el tercero de los casos, es el de incertidumbre, que es el más normal de todos, tenemos desconocimiento total sobre lo que va a ocurrir. Entonces, ya no tengo mil probabilidades de ocurrencia, ya no tengo ni un amigo en el observatorio meteorológico del Cristo que me dice que puede ocurrir. Entonces, hay tres opciones. La primera posibilidad sería escoger la mejor opción de todas las peores, de las peores. Entonces, lo primero que voy a ir haciendo es, ¿cuál es la peor opción de estar soleado? Pues la peor opción de estar soleado es el polideportivo. ¿Cuál es la opción de nublado? Pues sería la del polideportivo. ¿Y cuál es la peor opción de la plaza de todos? Pues sería la lluvia. Entonces, lo que hago, ¿qué es? Coger la mejor de todos los peores. En este caso, sería el polideportivo. Luego está el segundo método, que sería el mejor de los mejores. ¿Cuál es la mejor? Sería la plaza de todos. ¿Cuál es la mejor aquí? La plaza de todos. ¿Y cuál es la mejor aquí? Pues el polideportivo. Bueno, pues, si me juego a la mejor de las peores, me jugaría a la plaza de todos. Pero claro, aquí el riesgo es enorme. Es como jugársela en el mercado financiero cuando hay gran estabilidad. Puedo ganar mucho, pero puedo palmar muchísimo. Esto depende, la elección entre esta y esta, depende, digamos, de la capacidad de riesgo de el que toma la decisión. Como quien invierte en letras del tesoro y es, digamos, bastante más conservado, o quien se la juega y se atreve a arriesgar e invertir en activos financieros con muchísima rentabilidad, pero también mucho riesgo, ¿no? Y luego la tercera opción, que es el que se llama el método de la plaza, bueno, pues es ir calculando el valor esperado de cada actuación o de cada actividad, siempre y cuando se aplique la misma probabilidad de ocurrencia a cada uno. Esto sería el 33,3%, esto sería el 33,3% y esto sería el 33,3%. Bueno, pues, ¿qué haríamos? Pues calculo el valor esperado de la plaza de toros, el valor esperado por la plaza de toros, que a función de 3,3% sería 100 por 0,33 más 60 por 0,33 y más menos, 20 por 0,33 y más 40 por 0,33 y más 40 por 0,33. Y elijo la mayor de los valores esperados de cada actividad. Bueno, esto es un ejemplo típico de cómo se afecta la toma de decisiones en la empresa o cómo debería aplicarse la toma de decisiones en la empresa, siempre y cuando estemos en situación de riesgo, certeza o incertidumbre. Claro, en incertidumbre, ¿cómo se minimiza? Pues haciendo estudios de mercado, haciendo análisis, comparándolo, haciendo lo que se llama benchmarking, que sería ver lo que hacen otros competidores y de esta manera reducimos la incertidumbre. Si hacemos el jugar es la cara o el grupo, bueno, pues en muchas ocasiones podríamos palmar pasta e incluso o incluso llegar a deshacer la posibilidad de negocio y ir que la persona muera de ese grupo. Bueno, y como es que siempre os acabo de proponer, me despido como siempre, gracias por vuestra presencia, hasta la próxima ocasión, muchas gracias.